comenzamos este vídeo desde la ciudad de lima estamos en estos momentos en el barrio de barrancos una zona que nos recomendaron que es bastante segura para poder venir ya sea de motor home o si uno viene y necesita quedarse por acá tanto en esta zona como es barranco o muy cerquita que mira flores y hemos dejado la jacuneta acá pasamos la noche súper tranquila para irnos a recorrer la ciudad de lima así que acompañarnos hasta el final de este vídeo que te vamos a mostrar todos los atractivos que tenés para recorrer en esta gran ciudad la capital de perú y de esta zona tanto sea miraflores como barranco el centro de lima está bastante lejos así que nos vamos a tomar un colectivo el gps marcaba que tenemos como una hora de viaje nada que uno cuando mira el mapa ve que lima es enorme y hay un montón de no sé si se llaman exactamente si son distritos o barrios y demás pero es muy muy grande después de analizar varias opciones y preguntar a varias personas hemos decidido ir en el metro porque el colectivo había que hacer transbordes y demás pero el metro es un bus que es como en buenos aires creo que es como el de buenos aires que hicieron todas las estaciones ahí por la 9 de julio una cosa así parecida así que estamos caminando para la estación una opción que es la que veníamos mirando en el celular es en el mismo google maps dependiendo la ciudad porque no siempre funciona pero cuando uno elige el método de transporte que puede ser en un auto en moto que se está caminando hay una opción que es la de colectivos entonces te indica hasta dónde tenés que caminar para llegar a la parada y qué línea de colectivo es la que tenés que tomar gracias estamos en el metro el viaje vale 3 soles con 20 pero uno tiene que tener la tarjeta del metro una mujer que trabajaba ahí nos escuchó y nos ofreció le pagamos a eso que esa de la tarjeta tardamos unos 25 minutos la verdad que re tranquilo muy bueno tomamos el metro en estación balta y ahora nos bajamos girón de la unión es la más cercana que tenemos en plaza de armas pero nos queda igual caminar los 900 metros aproximadamente para llegar al pleno corazón de lima y bien empezamos a caminar por la calle que nos lleva derecho hacia la plaza de armas hicimos una parada en la iglesia de la merced que fue construida en el año 1535 o sea tiene un montón de años pero justo estaban en misa así que fue difícil recorrerla y por otro lado observen que acá está todo rodeado de allá recuerden como ya hemos venido contando en los vídeos anteriores perú está pasando por una situación de conflicto social y ahora estamos como en unas semanas de tregua por las fiestas hace dos semanas atrás todo esto estaba totalmente vallado negocios cerrados y demás así que estamos aprovechando en estos días poder recorrer porque dicen que a partir del 2 de enero ya vuelven todos los conflictos como les conté en el vídeo anterior la verdad que tenía mucha cosa era difícil volver a lima pero no saben qué lindo que es estamos acá hemos llegado a la plaza de armas es hermosa toda la construcción de los alrededores todo esto es el centro histórico de lima los edificios súper bien conservados hermosísima realmente vale la pena venir para acá a conocer encima como les decía recién estamos teniendo la suerte de que ahora está todo liberado y se puede disfrutar miren lo que son esos balcones todo de madera tallado un espectáculo me hace acordar un poco también a la plaza de armas de cu y en ese sentido es bastante parecida pero lo que estamos viendo de la plaza de armas de lima creemos que hasta el momento para nosotros es la más linda que hemos conocido de cualquier ciudad encima estamos teniendo la suerte que justo se despejó y está el sol radiante que hermosa me encanta radiante como vos mi amor gracias frente a la plaza de armas uno de los edificios más importantes que encontramos es el palacio de gobierno y recién estaba leyendo un poco de la historia de perú y de lima así que voy a hacer un muy breve resumen tenemos una figura muy importante que fue francisco pizarro que en el año 1526 el era español viene a navegar hacia américa y desde panamá hacia el sur empieza a conquistar todo lo que era el tahuantinsuyo en el año 1532 encaja marca pizarro captura atahualpa quien era el líder inca de ese momento la manda a matar y luego en el año 1534 vuelve a refundar digamos cusco con los estilos españoles pero sin embargo él quería encontrar algún lugar que fuera como la capital de este lugar y es así que el 18 de enero de 1535 funda este lugar conocido como la ciudad de los reyes pero en realidad el nombre es lima y la fundación fue acá en este lugar así que por eso es tan importante la plaza de armas y acá nos encontramos con marco en la plaza de armas y nos va a contar un poco de la historia de lima no se anima a salir a la cámara pero es muy importante e interesante lo que nos va a relato la plaza fundacional digamos data del 18 de enero de 1535 lo más antiguo de la plaza es la pileta que es de 1651 después lo más antiguos tenemos la catedral que es de 1722 que es la tercera catedral debido a que lima y el perú está dentro del cinturón de fuego esa zona sísmica el palacio gobierno es una edificación de 1939 puesto que el edificio original que era el palacio de pizarro la casa de pizarro se encendió durante la salvación del primer centenario de la independencia y y y y vinimos a la plaza san francisco que lamentablemente justo ahora está en remodelación pero acá se encuentra el museo convento san francisco que tiene nada más y nada menos que catacumbas porque acá fue el primer cementerio de la ciudad así que vamos a ingresar a conocerlo tiene un costo de 15 soles por tremenda la visita la verdad que pudimos firmar muy poco es re grande el lugar vale mucho la pena hacerla tardamos como una hora aproximadamente en hacer todo el recorrido es muy interesante la historia y culmina con las catacumbas o criptas yo quiero contar una curiosidad de dudas aprendimos un montón pero quiero contar una dice que las criptas en realidad para ese momento en todas las iglesias siempre debajo de las iglesias se enterraban a los muertos la cosa es que tenían ventilaciones para que salieran los olores pero siempre arriba estaba la iglesia y la ciudad entonces se sentían tan fuertes los olores que ahí es cuando surge la utilización del saumerio o el palo santo que loco pensar que hoy en día uno lo usa para aromatizar los y viene de ahí a lima sufrió un montón de terremotos entonces por eso hay un montón de partes de la ciudad que han sido reconstruida entre eso convento debido a la forma que tenían la construcción de las criptas de las catacumbas nunca sufrieron un terremoto así que todos los huesos que están ahí y que uno encuentra también observados exactamente y no sé si escuchaste al último contó que los franciscanos se siguen enterrando ahí el último lo enterraron hace dos meses nos vamos a comer porque ya es bastante tarde son las dos y media de la tarde nos recomendaron un lugarcito para ir a probar ceviche peruano que dice que acá en lima es muy típico que tiene un sabor muy particular cuando estábamos en la plaza marco recomendó venir a un lugar que se llama restaurante arequipeño nos dieron un pico sabor de cortesía y vamos a pedir un menú por 15 soles de entrada ceviche y de plato principal vamos a pedir pescado la pinta que tiene el ceviche éste claro pidió solo de pescado y éste tiene pescado y mariscos qué ceviche es mejor el peruano o el chileno esas preguntas no se hacen éste está muy rico para que el recorrido por la ciudad sea bien completo nos vinimos a dar una vuelta al barrio hecho junto al barrio chino está el mercado uno de los mercados más grande que hemos visto la cantidad de gente que hay entre en todos los lugares en la calle dando vuelta es tremendo impresionante el mercado ocupaba toda una manzana la del barrio chino estaba lleno de gente vamos a seguir nuestro recorrido por la ciudad de lima y otro de los principales atractivos para conocer esta famosa plaza san martín pero lamentablemente a raíz de todos los conflictos sociales vamos a ver si les podemos compartir algunas imágenes porque acá las semanas atrás lo estábamos viendo en las noticias en vivo habían se habían generado muchos de los estudios fíjense que si bien vimos policía en el resto de los lugares que estuvimos recorriendo lima acá directamente la plaza está vallada no sólo por la policía sino por los militares hay buses también de la policía y hace como media hora que estamos caminando impresionante lo linda que es la ciudad las plazas los parques todas las plantas ordenadas y también la voy a dar la vuelta a la cámara está súper cuidada ordenada limpia la verdad es que es un placer vale la pena si uno viene a Perú hacer una parada y después de una caminata larguísima hemos llegado ahí atrás a mis espaldas se encuentra el estadio nacional y enfrente está el parque de las aguas última parada del día porque yo no camino más ya me rebelé ¿estás cansado? Santi le gusta caminar en la montaña pero si cuando tenemos que caminar en el centro siempre ahí va como un perro así creció a la rastra ya estamos dentro del parque tiene un costo de 4 soles por persona se puede pagar con tarjeta y tenemos ¿cuántas fuentes? 13 fuentes alto parque el lugar es muy lindo ahora les vamos a mostrar y lo más recomendable que tiene venir acá hay que revisar bien los horarios es que tienen shows como de aguas danzantes con luces y demás así que es un lindo espectáculo para presenciar ahora por ejemplo el primero es a las 19 horas así que tenemos que esperar hasta esa hora mientras tanto vamos a recorrer el parque esta fuente de acá es la número uno la fuente mágica tiene fíjense va cambiando de forma y tiene 80 metros de altura esa formación que se ve ahí y es la principal del parque esta fuente es la número 2 la fuente de la fantasía tiene 120 metros de largo y 20 metros de altura y es donde se hace el show el espectáculo que hay todas las tardes lo que sí al margen de las fuentes que están ahí a mis espaldas fíjense la cantidad de espacios verdes que hay así que es un muy lindo plan para venir a pasar la tarde disfrutar del parque y 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 una particularidad que tiene es que acá se practica mucho surf de hecho esta playa se llama playa los surfistas fíjense la cantidad de personas y acá abajo está lleno de puestos que te ofrecen tomar clases de surf y demás así que para quien guste es una buena opción nos vinimos fíjense qué lindo que se ve todo el barrio nos vinimos a comer a un lugar y cuando yo vine a Perú me habían recomendado que era el mejor sándwiches en su momento lo probé y realmente está muy bien puesta la recomendación así que lo invité a Santi a probarlo el lugar se llama sanguchería la lucha hay un montón de barcitos acá para conocer para recorrer para comer está muy bueno y enfrente está el parque del parque bicentenario de mirasflores así que está muy linda esta zona edificios super grandes muchísimos hoteles cadenas de hoteles muy famosos se encuentran acá en esta parte de mirasflores estás ansioso para probar el sándwich mirá me venís hablando de ese sándwich hace cuatro años así que tiene la vara muy alta mirá y dice la mejor comida rápida por los mejores chefs del mundo según Bloomberg yo no venía comiendo carne pero acá no hay muchas opciones sin carne así que pedí uno con pollo papas Santi se pidió una asada de res y ahora llega la hora de la verdad a ver a ver a ver a ver muy bueno valía la pena la propaganda está bien hecha la propaganda y otra de las actividades muy icónicas para hacer acá en Lima es volar en parapente vinimos a consultar cuánto cuesta sale 300 soles el vuelo actualmente ahora no están volando porque había muchísima neblina este lugar está al lado del parque del amor me hace pensar en son cosas del amor que te vaya bien que te vaya mal así que vamos a seguir caminando el parque es bastante largo así que está re lindo para recorrerlo tomar unos mates a lo largo del parque se ven un montón de estas esculturas que están hechas todas con cerámico y en todas se encuentra alguna frase referida al amor estaba leyendo que este parque fue inaugurado el 14 de febrero de 1993 un mes antes de que naciera yo y que en el año 2017 National Geographic lo incluyó en la lista de los 50 lugares más románticos del mundo y que los 14 de febrero acá se hace un concurso del beso más largo ¿se animaría a participar en un concurso del beso más largo? a ver, vení cuando uno busca qué hacer en Lima una de las recomendaciones es visitar Larcomar que es un shopping que está acá en Miraflores debe ser para mí el shopping que mejor vista debe tener miren lo que es lo que sí está bueno porque arriba del shopping hay como un paseo entonces uno no necesariamente digamos o sea puedes disfrutar la vista sin necesidad de entrar al shopping y tiene muchos cafés y lugares así como para comer con una linda vista es impresionante en toda la ciudad los árboles con flores que hay es muy lindo por eso se llamará Miraflores ay qué graciosa no sé, la verdad que no sé por qué se llama Miraflores pero porque acá Barranco porque vimos el Barranco no sé tiene lógica y recién veníamos caminando por todo eso que se va ahí atrás lleno de flores para quien creo que se llama paseo de la bandera me parece para quien le guste las flores y demás como muchísimos sectores con flores con plantas y cada una con su respectivo cartel y lo que me sorprendió es que recién por la calle que veníamos esta calle bajaba hacia el mar y directamente había un cartel para cerrar tipo barrera que decía cerrado por tsunami te da como siempre miedito esos carteles o sea nosotros nunca hemos vivido en ciudades de mar entonces no deja de llamarnos la atención y sorprendernos ver tantos carteles que diga cerrado por tsunami o vía de evacuación de tsunami y demás Perú al igual que Chile está en lo que es el cinturón de fuego del Pacífico entonces en cualquier momento puede ocurrir un terremoto, un tsunami bueno de hecho les contamos que varios de los lugares de acá de Lima han sido reconstruidos a raíz de la cantidad de terremotos con el paseo de hoy reafirmamos que esta es una de las capitales más lindas que hemos visto y para despedirnos de Lima, de esta gran ciudad nos vamos a tomar unos mates con el atardecer esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros de Lima ha salido el sol y la verdad es que los 3, 4 días que hemos estado acá es la primera vez que podemos ver el sol así así que vamos a disfrutar del atardecer y con esta hermosa postal nos despedimos de esta gran ciudad que por suerte para mí pude sacar una espina una espina y volver y disfrutarla esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros de Lima los invitamos a que si todavía no lo hicieron se suscriban a este canal y activan la campanita para no perderse ningún video nuevos videos todos los jueves y domingos a las 20 horas de Argentina nos vemos en una próxima aventura de Hakuna Matata Perú para contarles como sigue esta travesía porque no viene nada fácil dos almas inquietas y atrevidas transitan la vida van sin prisa libres como el aire que respiran Hakuna Matata día a día dos seres sencillos Karo y Santi actores de un cuento transformante